Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, salió en defensa de la cantante luego de que se diera a conocer dos nuevas demandas con las que se le relaciona. Protagonizó una pelea con Ana María Alvarado por... pues, para conocer esta información. Es que le contestó textual, deberías de dejar de malinformar a la gente porque dices dos jóvenes. Cualquier persona con dos dedos de frente si saca cuentas no diría jóvenes. Espérate a que pongan el nombre de ellas y después de eso también el nombre de las acusadoras. Por supuesto que Ana María, pues, le contestó qué está pasando con Gloria Trevi y pone un enlace para que vea de dónde sacó la información. En todo caso, Ana María no se quedó callada y aseguró que jamás hizo nada para perjudicar a la cantante, que sólo retomó la información de la famosa revista para que te quede claro, Armando. Yo no he dicho que Gloria sea culpable. He comentado las notas que han salido en el diario El País y en la revista Rolling Stones. Es mi trabajo. Y no quedó ahí porque él también volvió a contestar, diciendo, También tu trabajo es investigar y dar notas que sean veraces. Y más cuando tú mejor que nadie, cómo son las cosas y sabes perfectamente bien lo que hacen, quién es y para quién. Esto va más allá de un chisme de espectáculos. Estas mentiras han causado mucho daño y dolor a nuestra familia. En fin, tú como reportera no das ni una. Estás enojada porque te he negado entrevistas, pues sigues así. Qué pena y qué lástima ver tu verdadera cara de odio. ¿Por qué será? Mientras que Gómez también dejó entrever que la periodista podría conocer el trasfondo de las acusaciones en contra de la cantante, pero la verdad es que solamente está dando la información que todos estamos replicando. Y también sería tonto que él se ponga a pelear con cada uno que habla sobre este tema. Mientras que Gloria Trevi a través de un comunicado oficial negó que lo que publicaron por Rolling Stone sea cierto. Y recordó el pleito legal que desde hace tiempo sostiene contra Patty Chapoy por presunta difamación. Y a esto se refieren cuando dicen que podría ser que el ataque mediático sea por ahí. Pero si esto es cierto, ellos tendrán que presentar las pruebas pertinentes a Estados Unidos y a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que Armando Gómez pues ha tenido algunos roces con medios y periodistas que han retomado dicha información. No solo con Ana María Alvarado. Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.